¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y bueno, como mucho me lo habéis pedido, aquí lo tenéis jugando con la mira de hierro de Ivana De su arma principal, de la Type O69 No os voy a mentir, llevo intentando grabar este vídeo a lo mejor 4 horas No ha salido ninguna partida, no ha salido absolutamente nada Y me he venido aquí, al mapa del club, en un outranked, a ver si sale algo Porque estaba jugando partidas rápidas y no sé si es por el día, no sé si es porque No sé qué pasa, que hoy no hago absolutamente nada Así que chavales, amigos, amigas, vamos a ver lo que hacemos en el día de hoy Como digo, estamos con Ivana, mapa del clubhouse Y de momento que las trampillas están sin reforzar, así que vamos a aprovechar eso La verdad que está guapa, está guapa el arma de Ivana Así consumirá de hierro y tal, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a ver qué tal, todos del tire Vamos allá, voy a abrir trampilla, voy a abrir trampilla del tirón A ver si puedo abrir todas rápidamente Ok, perfecto Vamos a cambiar también el este, vamos a poner esto por aquí Perfecto, ok Diría que eso ya abre la trampilla Y ya tendremos abiertas dos trampillas, queda una más Me han hecho impact trick Mola No, detrás, buena, buena Nice, sí señor Buena llegada ahí del CERVET Atento, me gusta Me pensaba que era mi compañero el que estaba detrás Lo estaba escuchando, pero me pensaba que era la AS Pero la AS ya había muerto, etcétera, etcétera Así que no hay problema Bueno, hablando un poquito de la mira de hierro, etcétera, etcétera Aunque ya lo haya hecho durante cuatro horas Y esté un poquito hasta la polla Entenderme que literalmente, bueno, no me vais a entender Porque la gran mayoría de gente no haya subido vídeos No sepa lo que es esto Y de verdad que hay días en los que no sale nada No quiere salir nada Acabas hasta la polla Y hoy es un día de esos, de verdad Hoy es un día de esos Me he levantado a las ocho y pico de la mañana Me he puesto a grabar y no ha salido ni un solo vídeo Solo uno Así que es lo que hay Pero bueno, como bien me lo habéis pedido Aquí lo tenéis jugando con la mira de hierro de Ivana Un arma que está bastante, bastante guapa Con su mira default, por así decirlo Pero sí que es cierto que tengo que decir Que es una mira que nunca antes había visto Que nunca había jugado con ella Por el hecho de que, claro Ahora como en Hero 6 te dan siempre Las miras gratis Los accesorios gratis, etcétera, etcétera Pues sí que es cierto que las miras de hierro Han pasado un poco más a la historia, ¿no? Menos la MP7 Bandit Etcétera, etcétera Hay poquitas miras de hierro a día de hoy Que sean realmente buenas Antes que una mira ACO Antes que una holográfica Antes que una reflex Antes que una 1.5 Etcétera, etcétera Entonces realmente es lo que os digo, ¿no? Ahora pues lógicamente Se utilizan menos las miras de hierro Y por eso Nunca antes había jugado con esta mira Y la verdad que está bastante, bastante guapa Por supuesto Es preferible utilizar antes una mira ACO Una mira 1.5 Es 3.000 veces mejor ¿Sabes lo que os quiero decir? Tipo, no tiene punto de comparación Esta mira con una 1.5 Con una ACO No tiene punto de comparación Pero sí que es cierto que yo que sé Para variar un poquito Para cambiar un poco Pues no está mal tampoco, ¿no? Para cambiar un poco Eso está roto, ¿no? Perfecto Para cambiar un poquito pues tal Pues no está mal, ¿no? A ver, a mí la mira me gusta, ¿eh? A mí la mira la verdad que está bastante, bastante guapa Y me gusta Pero tampoco Para, ¿sabes? Echar cohetes, sinceramente Pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer, gente Mapa de club, como digo Y va, así ya Vea, va Eh, claro Han puesto castle de aquí ¿Qué quieren? ¿Pushear esto? ¿Quieren pushear contención? A ver, yo puedo abrir aquí, ¿no? ¿O cómo está? ¿Cómo está la cosa? No, no puedo abrir Ok, pues nada Pues vamos a tener que Bueno, a ver Una cosa Realmente nos interesa Que esa ventana esté cerrada, ¿eh? Os lo digo así A ver si la finca Eso es Si la finca rep esto Hay uno en la puerta Vale Perfecto Ok Vale Vamos a tirar unas cuantas flashes Y vamos a entrar, yo creo Vale Ve, finca No me vendas Gracias Gracias Ojo aquí, ¿eh? Vale La verdad que yo también Un poco imbécil Si que soy, ¿eh? No te voy a mentir La verdad que puseando eso Sinceramente muy listo No sé Vale, tenemos uno en garaje Tenemos otro aquí ¿Ok? Madre mía Es que yo también Como estoy jugando hoy Como estoy piqueando Y todo eso Vale Vamos a aguantar, gente Vamos a aguantar aquí Estoy al bandit mirándome, brother Es la cosa de todo esto Que estoy al bandit mirándome Lo he dejado en Yur Eso está tocado Voy a pusearla Vale No veo a nadie aquí Perfecto Ojo, ojo de opción Buena Nice Sí, señor Qué buena, gente Es que yo también Como estoy jugando hoy La verdad que hoy No es día para jugar héroes 6 Directamente La verdad que no es día No estoy jugando bien Sinceramente Y me lo estoy notando En el movimiento En todo en general ¿No? Pero oye De momento las rondas Se están saliendo bien No nos podemos quejar La verdad que la he mirado Un poquito XD Sí que es Pero oye Para jugar una primera vez Siempre tiene que haber Así que la verdad Que no está mal Gente ¿Qué os voy a decir? Bueno Para cambiar un poquito de tema Me he comido Un kilo de carne De chuletón de ternera Que de verdad Una obra creada por Jesús Lo siento Soy muy pesado Pero siempre pongo El mismo ejemplo Pablo ¿Qué prefieres? ¿Un coche de 50.000 euros? ¿O un iPhone? No sé cuántos mil ¿O un chuletón de ternera? Lo siento mucho Me quedo con el chuletón de ternera Definitivamente Soy muy feliz Comiendo carne De verdad Soy un tremendo carnívoro En serio Es algo que está dentro de mí Que no me lo pueden quitar No me lo puede quitar Absolutamente nadie Me gusta mucho la carne De verdad No sé si alguien habrá Viéndome en este momento Que sea igual que yo Pero en serio La carne Es una cosa bárbara Es una cosa impresionante Es una obra creada Por el grandioso Jesús De verdad Y es algo Impresionante Y que va a estar siempre Dentro de mí Os lo digo en serio Y nada Hoy hemos estado haciendo barbacoa En mi casa Y la verdad Que ha caído un gran chuletón Ha caído un gran chuletón Y sinceramente Estaba muy bueno Estaba muy rico Estaba muy sabroso Estaba muy blandito Muy crudito Como a mí me gusta Estaba Rosita y tal Me gusta Sabes lo que te quiero decir De hecho Yo soy del team Poco hecho Yo soy De ese grupo de personas A lo mejor Hay alguien que ahora mismo Me quiera escupir a la cara Pero Soy del team Poco hecho ¿Vale? Lo siento Soy así Me gusta que chorbe Sabes lo que te quiero decir Me gusta La verdad Es algo que Es agradable para mí Vale, perfecto Vamos a abrir ya Ese Zermite Que no sé si va Si va a hacer algo Con su vida Pero yo Sí que lo voy a hacer Y es Abrir aquí ¿Vale? De primeras Vamos también a abrir La ventana además Y vamos a ver Qué podemos hacer chavales Porque la cámara Siempre Ahí Voila Así me gusta más Vamos a tirar eso ahí Perfecto Nice Y a ver esto Cómo está Vale Esto está Sin Abrir Perfecto Lo vamos a Lo vamos a abrir Me encanta Ok Pues nada Podemos posicionar por la zona de construcción Como hemos hecho antes O directamente entrar por la zona del bridge Vamos a ver dónde está la gente Lo más seguro es que tengamos una persona en pasarela Otro cerca del bridge Ahí lo tenemos Vale Ok Ahora vamos a aguantar aquí Ojo porque La Thunderbird Está detrás de la bombadería La Thunderbird Está detrás de la bombadería Hay uno en construcción Que se ha ido Vale Casi le hacemos el baiteo A la reunión Y bien La hemos tenido que dejar tocada Casi se me complica Por imbécil La verdad Vamos a pusear por abajo Vamos a pusear por abajo Chavales Vamos a recargarla A ver Bala No Le iba a hacer el flick perfecto Le iba a hacer el flick perfecto No sé cómo no le he metido esa primera bala Lo había hecho bastante bien Pero F tío Nada lo tenían bien defendido ahí Lo tenían bien defendido La verdad que estaba bastante complicado Bueno Vamos a finiquitarlo en defensa Chavales Vamos a finiquitarlo en defensa Porque sinceramente Hoy no es el día Definitivamente para jugar el R6 No estoy jugando cómodo No estoy jugando bien Pero es lo que hay Es lo que hay Y toca aguantarse ¿Por qué? Porque hay que ganar igualmente la partida Así que chavales Vamos a ver qué podemos hacer Me voy a pillar un Orish Voy a estar dando vueltas por el mapa A ver si puedo encontrar A alguien Y poder matarlo fácilmente Así que nada Vamos a ir dando vueltas Por los dos edificios Sinceramente A ver si podemos pillar la espalda De la gente que puse construcción A ver si podemos pillar la espalda De la gente que tome cuadrado Lo que sea por Azulis Y... Y vamos a ver qué hacemos La verdad que Que de momento en ataque Pues bueno Hemos metido dos ronditas No está mal tampoco Así que... No pasa nada Vamos a abrir aquí Me encanta Ok Perfecto Vamos a abrir aquí también Orish por lo menos Sirve para esto ¿No? Te abre un buen boquete Grande Que no está nada mal Vamos a utilizar la escopeta Porque he abierto un poco A la izquierda Y eso el refuerzo Lo va a tapar completamente Aquí lo vamos a ver Pero con lo que he abierto Yo ya Con la escopeta Está de locos Me encanta Fíjate Yo también la verdad Que muy... Muy acertado No he estado con Coelorich No te voy a mentir Perfecto chicos Me encanta Ok Vamos a abrir Una alarma del Mercabona Por la zona del Launch Launch Y vamos a ver qué tal No, 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 no No sé No sé He visto un vídeo de Ebay Tío Y se me ha quedado El Nache Ahora te imaginas Que estoy diciendo ahora Nache todos los días Tío La verdad que sería Bastante loco Por mi parte Vamos a ver Qué podemos hacer Chavales Vamos allá A ver por dónde Me viene Esta gentuza Vamos a ver Qué hacemos Ojo aquí Aquí Porque Poder usar una persona Por aquí Y no me gustaría De verdad Hay algunas veces Tío Que se me hace Ha saltado La alarma De proximidad Que están puseando Ya Ha saltado La alarma De proximidad Me ha puesto De nuevo Puesto las alarmas Una en escalera Perfecto chicos Me va para atrás Me encanta Chavales Me estaba cortando La no Ha venido Por rosa ¿Verdad? Sí Ha venido Por rosa Yo ya me iba a tirar Incluso No sé por qué Me he parado ahí Para abrir la trampilla Chavales Soy un poquito Random Yo también Un poquito Grande Y sí que soy yo Algunas veces La verdad que es impresionante Mira a la melusito Jugándole escondite Pues mira Si se queda ahí A lo mejor Si la no que es despistada Pasa por delante suya A lo mejor Le sale bien Y todo Mírala No sé por qué Hace ruido Pues te has salido De milagro Te has salido De milagro Porque literalmente Vamos No te has escuchado Porque ya estaba Al fondo Bueno Literalmente Este tipo de jugadores A mi me dará Un poquito ¿Sabes? No te voy a mentir ¿Eh? Pero que haces Si ya no estás Escuchando a nadie A ver Si aguanta La tienen Si aguanta La tienen Esto sinceramente Sin dejar La verdad Completamente Bajo mi punto de vista Abrir una rotación Ahí bastante Ergando Eh La pista No Pero Que malta A mí La melusi No se entra Ni de media Pues chile Amigos Se complica esto Bueno No tiene ganas De impacto Nada La ha tirado Muy cerquita Si moría la llana A lo mejor se la hacía Pero F Pero Pero ¿Qué hace? ¿Por qué se queda afuera? Pero por dios Bueno La llana Menos 100 reflejos Yo creo que no se ha salido fuera Ah pues si Que buena Se la ha hecho la melusi No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tú Que buena La ma Como un gusanillo La llana Menos 200 de reflejos Y el Bueno El maverick Eh Literalmente tumbado Como un gusano Le llamábamos El gusano Eh Literalmente Bonita roda Gente Si señor No está mal Bastante Vale Pues vamos a ir Ahora Vamos a capilla No Vamos a capilla Finiquitamos con una cabida Algo diferente No de hecho Si Vamos a finiquitar con una cabida Yo creo Vamos a salir a gramear un poquito Que me apetece Vamos a reforzar las tres trampillas Eso si La de lounge La de bar Y la de cocina Yo ya no se ni como llamarle Tipo el call out En español Es chaquetas Eh Diría Pero como no me lo se al 100% Y si que en inglés es lounge Por eso le digo lounge Sabes pero No porque yo me quiera hacer aquí el inglés Porque 100% ese call out Esa zona se llama lounge Como tal Pero diría que el call out En español sería Joder Que tendría que ir al puto traductor Y traducirlo Pero es que me da pereza Así soy Diría que es chaquetas Diría eh No tengo ni idea la verdad Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer chicos Vamos a reforzar la trampilla Me encanta Vamos allá No se porque estoy diciendo tantos chicos Yo creo que es el meme Yo creo que ya en mi tontería Porque nunca digo chicos Hoy me está dando por decir chicos La verdad Bueno chicos Estamos aquí en un nuevo vídeo chicos Hostia Yo pronunciando ese De verdad Es lo mejor del mundo Te lo juro ya Que es algo normal Cuando me puedo grabar Pero claro Luego cuando termino de grabar Es como que activo Mi modo murciano Y me pongo a hablar Con mis colegas Me puedo hablar Pues yo que sé Como siempre Perfecto chavales Vamos allá Ya va Vamos a ver que hacemos No se Espérate que me mete Walvans Espérate que me mete Walvans Vamos a ver que podemos hacer Vamos a aguantar aquí Vamos a ver un poquito de agua La verdad Me apetece un poquito Y le damos caña chavales A ver como está el temario Vamos allá Me voy a subir la camiseta La camiseta más grande de mi vida La verdad que hay veces Que me molesta jugar Con este tipo de camisetas Pues hoy Imagínate La verdad Pues sube Imagínate Vamos a ver que hacemos Vale Ok Vale Vamos a aguantar aquí Quietos De hecho me voy a ir Luego vengo Tío me da pereza Porque literalmente Se van a quedar ahí Holdeando Droneando Y todo eso Y por aquí diría Que no hay nadie Diría Así que me voy a venir Con el mozi Tranquilamente Los vamos a pillar Por la espalda Efectivamente Y ahora a lo mejor Y ahora a lo mejor Me voy a ir para Para allá otra vez ¿Has visto? Me se estaba pegando La caminata del siglo Bueno Ojo aquí A cambiar de arma Vale Todavía siguen fuera Chacho ¿Pero esto qué es? Voy a cambiar El cargador Todavía siguen fuera Está entrando ahora Vale Ojo Whatsapp Antonio Lo tengo en las escaleras Me encanta chicos La verdad que soy Un gran jugador Y una gran persona Chicos Me encanta Le he dejado 50 Le he dejado 40 50 Le he dejado mitad de vida Mira Me he llevado la kill igualmente Bonito Bueno Y menos mal que tengo un buen equipo Porque si no Si es por mi La verdad que esta partida No hacemos Absolutamente nada Gente Espero que os haya gustado Este video Sabéis apoyarlo con un buen like Si es así La verdad que partida rara Día raro para jugar El R6 Un placer como siempre Como digo Y quiero que abajo En los comentarios Me digáis Si habéis utilizado El arma de Ivana Si mira Que yo Es la primera vez Bueno La primera vez Relativa Porque llevo 5 horas Para grabar este video Que he jugado con esta mira Así que un placer como siempre Y nos vemos En el próximo video Chao chao